Jordi García, Director General de Comunicación y Gabinete de Presidencia, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles han sido las misión y objetivos principales de su Dirección General en 2014? La misión de la Dirección General de Comunicación y Gabinete de Presidencia en 2014 ha sido la consecución de los objetivos de negocio que tenemos fijados para la compañía. Y lo hemos estado trabajando a través de diferentes programas dentro del ámbito de la Dirección General, como es la gestión de la influencia a través de las disciplinas de asuntos públicos, la gestión y la mejora de la percepción de la compañía a través de los planes de comunicación, de relaciones externas, relaciones institucionales, relaciones con los medios de comunicación. También hemos trabajado desde el ámbito de la comunicación interna para conseguir lo que teníamos fijado en los objetivos del plan estratégico que eran todos los programas de eficiencia e incluso nuevos lanzamientos como el programa de prevención de riesgos y salud laboral. Y por último también hemos trabajado a través de todos los programas de marketing corporativo y marca en lo que es la retención y en la captación de nuevos clientes para la cartera comercial de la compañía. Tampoco quisiera olvidarme de todas aquellas acciones que hemos hecho en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, el buen gobierno, la gestión responsable de la compañía a través de los planes de ARSC que hemos desarrollado en la dirección general y de las actividades que ha llevado a cabo durante todo el año la Fundación Gas Natural Fenosa. Su dirección general forma parte activa de los principales proyectos estratégicos de la compañía. ¿Cuáles de ellos podría destacar de 2014? Hemos participado en proyectos clave de la compañía y estamos muy orgullosos de formar parte de los equipos que trabajan transversalmente para llevarlos a cabo y hemos trabajado por ejemplo en proyectos de crecimiento orgánico como por ejemplo todo lo que es la expansión de distribución de las redes de distribución de gas en España y en los países latinoamericanos donde estamos implantados, en proyectos inorgánicos como la compra que se hizo de la nueva empresa en Chile el año pasado, las nuevas concesiones en Perú, en México, etc. en proyectos de gestión ordinaria como por ejemplo toda la gestión de las infraestructuras que se ha construido en Costa Rica, la central hidroeléctrica de Torito o el parque eólico de Biosho en México o hemos participado también en situaciones de gestión de comunicación de crisis o situaciones de gestión de la regulación. Mención especial merece el esfuerzo que hemos dedicado especialmente a la gestión de los cambios regulatorios en España y al proceso de lanzamiento de la OPA y toma de control de la empresa CG en Chile. Ha destacado la responsabilidad de su dirección general en cuanto al posicionamiento de marca y la reputación corporativa. ¿Qué podría destacar en ese sentido? Pues en cuanto al posicionamiento de marca hemos estado trabajando en algo que nos afecta a todas las grandes compañías que es la percepción que tenemos a nivel de opinión pública y esto se debe fundamentalmente a la crisis social, la crisis económica que estamos viviendo, la crisis de valores que afecta a las grandes compañías que son percibidas como empresas distantes del cliente, distantes del ciudadano y por eso hemos estado trabajando muchísimo en un proyecto de reposicionamiento de marca que nos va a servir durante este año 2015 pero también desde el año pasado, desde el 2014, para volver a intentar ganar la confianza de la opinión pública. En cuanto a los clientes hemos estado trabajando también en acciones de captación de nuevos clientes junto con los negocios y fidelización de los que tenemos ya captados en nuestra cartera comercial. Y por último también quisiera destacar todo el proyecto de Brand Engagement que lanzamos el año pasado para que nuestros empleados sean nuestros primeros embajadores de marca hacia los públicos externos. Y en el ámbito de la responsabilidad corporativa ¿qué valoración hace de 2014 y qué previsión hay para 2015? La verdad es que es una valoración extremadamente positiva porque en términos de reporting, por ejemplo, le podría destacar que lanzamos el año pasado el primer informe de integrado de gestión y por tanto nos colocamos como empresa líder a nivel internacional en este tipo de reporting consiguiendo además la calificación A+, A+, que es la máxima calificación obtenida en los sistemas de reporting. En cuanto a rankings le podría mencionar una decena de premios internacionales y nacionales que ha conseguido nuestra compañía por sus buenas prácticas de responsabilidad social corporativa. Y quisiera destacar especialmente nuestra vuelta a revalidar nuestra presencia en los rankings internacionales que reconocen las buenas prácticas de sostenibilidad como el Financial Times for Good o el Dow Jones de sostenibilidad. Sin duda todo lo que es prácticas de sostenibilidad, de buen gobierno, prácticas medioambientales, son un driver que determina las inversiones de muchos fondos, de muchos gestores de fondos, de muchos fondos soberanos que están invirtiendo en empresas como la nuestra y por tanto es una tendencia que hay que seguir, hay que cuidar y hay que ponerle atención. Sin duda una buena política de responsabilidad social corporativa es la mejor carta de presentación para nuestra empresa cuando entramos en un nuevo mercado. ¿Y qué otros retos plantea 2015? En 2015 vamos a necesitar hacer un esfuerzo también renovado en todo lo que es el proceso de gestión y control y conocimiento del mercado chileno y ahí vamos a estar muy enfocados. Lógicamente vamos a dedicar también muchos recursos a este programa de reposicionamiento de marca que estamos lanzando para que la empresa sea mejor percibida por la sociedad en general y por todos nuestros stakeholders y sin duda vamos a reforzar todos aquellos programas de trabajo enfocados al crecimiento en la extensión de las redes de distribución de gas, en el crecimiento a través de nuevos proyectos de generación apoyando a la recién creada Global Power Regeneration en los proyectos que ya tienen cartera y pueden suponer nuevas inversiones de la compañía en los mercados internacionales y por supuesto apoyando a todo el desarrollo del negocio del GNL global que cada vez es una de las patas más importantes de gas natural fenosa. Muchas gracias Jordi. Muchas gracias a usted.